¿Cuáles son los requisitos a la hora de negociar un plan de igualdad? Las fases principales de un plan de igualdad son algo bastante lógico. Primero hay que, como dos elementos iniciales esenciales, que además son un poco, sobre todo la comunicación es transversal, hay que formar una comisión negociadora que sea experta en igualdad para que pueda ser capaz de impulsar este proceso y hay que comunicar en todo momento todo el estado de la cuestión acerca del plan de igualdad, para que la plantilla lo conozca, para que puedan avanzar en las medidas y demás. Luego hay que hacer una especie de foto, el diagnóstico, que se llama una foto de cómo está la situación de igualdad o de desigualdad en la empresa. Luego hay que negociar el plan, hay que, por lo tanto, hacer un cronograma, establecer los tiempos, establecer quién va a ser responsable, asignar recursos, hay que ponerlo en marcha, hay que implantarlo, ver cómo funcionan las medidas, esperar resultados, ver cómo avanza. Luego hay que evaluarlo, esta es una fase muy importante, hay que ver que lo que hemos señalado como acciones o medidas a tomar se ha puesto en marcha y qué resultados obtiene para también avanzar en posibles futuras propuestas de medidas a tomar. Nosotros, como representación sindical de los trabajadores y nosotras, quizá tenemos que hacer especial hincapié en la evaluación para encargarnos de que ese plan de igualdad sea precisamente un documento vivo, que es lo que tiene que ser. Y otra fase muy importante, ya para terminar, sería la fase de registro del plan. Hay que darlo a conocer, por lo tanto, hay que publicarlo. Para conocer de primera mano cómo se negocia un plan de igualdad en una empresa, hemos hablado con Olga Zamora, responsable de la Mujer de Comisiones Obreras Industria Aragón. Buenos días, Olga. Eres la responsable de Industria de Comisiones Obreras de Aragón de la Mujer y luego además has estado encargada de gestionar la negociación del plan de igualdad en Inditex, en tu empresa. ¿Qué mejoras habéis conseguido con esta negociación? Bueno, las medidas que hemos conseguido hemos podido incidir en un montón de áreas como es la promoción, la retribución, la formación, violencia de género, salud laboral. El punto estrella en la negociación del plan de igualdad es la conciliación porque incide en el día a día de las personas. La línea de trabajo es trabajar en la promoción de las mujeres en Inditex porque es cierto que como pasa en muchas empresas conforme subimos nos encontramos con un techo de cristal que nos permite avanzar pues principalmente son ellos los que promocionan aunque poquito a poco vamos mejorando pero nos queda mucho trabajo en ese sentido. ¿Por qué es importante para vosotras y para vosotros la negociación del plan de igualdad? Nos dimos cuenta que a través del diagnóstico de situación nos aportaban muchísimos datos que antes de la ley de igualdad no nos daban y con esos datos podíamos averiguar y tener una información privilegiada de muchísimas áreas en la empresa. El plan de igualdad es una herramienta muy útil para desarrollar nuestro trabajo como delegados y delegadas.